Imagina a la niña Ipsy ahorita está trabajando para ganar dinero para comprar alimentos pero ya ve que sale a trabajar para ganar el pan de cada día y yo acostadito aquí ¿Cuál es el mayor sufrimiento que usted ha tenido en este transcurso de la vida? Voy a estar cuidando a los niños Para usted eso es un sufrimiento ¿A qué edad este niño ya pueden dar leña? Bueno, continúo en este momento ya con un tercer segmento aquí con mi amigo José Lino Quiero hacerle una pregunta ¿Dónde está la niña Ipsy? Bueno, se fue por una señora que le llamó que le fuera a hacer unos trabajos como a barrer, no sé de uñas, Lola Barrera O sea que la niña Ipsy anda trabajando anda trabajando Ya jodime anda trabajando ella Ella la buscó para que le fuera a barrer no sé qué cosas pero ella se llamó O sea mi amigo que la niña Ipsy anda ganando dinero para comprar el pan de cada día Claro que sí Ella siempre trabaja ¿Ella sale a trabajar? ¿Siempre sale a trabajar ella? Cuando la buscan así la niña siempre le hace porque Ajá Pues sí, entonces la cuestión es que ella sí sale a trabajar para ganar dinero para comprar los alimentos Sí Ajá Ya Comprendo Y... ¿Cuánto gana la niña Ipsy? Por si se puede saber Ves que le pagan 50 pesos 100 pesos 25 Es que no... ¿Y a qué hora se va a ir a trabajar? No... O sea... Tardecito ¿A las 8 de la mañana? No... Sí, pues sí Sí, por ahí va ¿Y hasta qué hora regresa ella? No... Ya lo he visto O sea que regresa por lo menos Si no se está jugando por ahí Ajá Regresa por lo menos tipo 4 o 5 de la tarde Sí, no se pone a jugar Sí... Es que como ella pues esta niña mi gente Ella es una niña Exactamente Pero ya ves que sale a trabajar para ganar el pan de cada día Sí Y yo acostadito aquí Es que es jarragán jarragán Pues sí Lo está diciendo usted no yo Jajajaja Cosa seria verdad Cosa seria No, pues yo lo que pasa Bueno entonces Mi amigo pero una pregunta Diga Es verdad que también el niño Ivani es trabajador No es vieja y trabaja Es trabajador sinceramente Toda esa leña que está allí Una que está hendida Ajá Es la... Es la herde Sí Bueno entonces El niño puede dar leña Sí pues Y tan pequeñín Y ya puede entonces Es que Y por eso que le he enseñado Para que Maldita que no esté Es que mi gente Miren el detalle es el siguiente Miren Por ejemplo Por ejemplo Cuando un niño Verdad O una persona No tiene opción A que le hagan las cosas Es a fuerza que tiene que aprender Tiene que aprender Por eso Pues sí Y yo le digo Mira yo no voy a estar todo el tiempo Así Que aprender No voy a estar todo el tiempo No voy a estar dormido No voy a estar dormido Tiene que aprender Aprender Mi amigo Usted le dice Yo te voy a estar dirigiendo De aquí de la Mac No 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 Cosa seria Tengo que Pero fíjese Tengo que enseñarle yo primero Pero me deja sorprendido Con lo que me ha dicho Que ese niño Ha hendido toda esa leña Mi amigo Pero otra pregunta Pero otra pregunta También veo Que hay leña Que no ha sido hendida Esa Ahí vemos Que la estaba originando El mismo la ha instalado Bueno Vamos a seguir enfocando Aquí a este amigo Y ya voy a ir Entrevistar al niño Para preguntarle Que A que edad Aprendió A hender leña Porque yo le puedo decir Una cosa Mi gente Hagamos esta galera Hagámoslo por los niños Imaginen La niña Ahorita Andá trabajando Para ganar dinero Para comprar alimentos Si El niño Allá Esta Hendiendo leña De la mañana Y la estoy ordenando Va O sea que estos niños Estos niños Ellos no se mueren De hambre No, no se mueren Imagina Porque yo les he dicho Tienen que trabajar Le ha dicho usted Si yo me salgo O sea Usted les ha dicho Tienen que trabajar Tienen que trabajar Tienen que trabajar Para deber de mantenerlo Allá jodí Ah bueno Estamos bien Para deber de mantenerlo Tenemos que trabajar Bueno Entonces A las personas Que me están viendo Yo quiero decirles Amigos Para mi es un placer Estar por acá Y creo yo Que ya casi estamos llegando A la parte final De este segmento Así es que Amigos La vida En esta zona No es nada fácil La vida es dura Mi amigo Es dura Y pues Estos niños Son el claro ejemplo De que la vida No es fácil La vida Mi amigo Es algo tan complicado Y peor A la edad De estos pequeños Que les ha tocado Trabajar duro Para poder Sostenerse Alimentarse Estar Hasta donde están Ajá Si 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 Ellos no trabajaron No Ya me imagino Eso no es nada Y que es lo peor entonces Que Antes de la afinada Me lo dejó así De dos añitos Pequeñitos De dos añitos Al niño Y lo otro también Yo de allí De allí Yo he empezado A trabajar Cosa seria Yo he trabajado De los niños No es que solo Porque ahorita Los miro así Ajá Yo he trabajado Donde Los niños Están Pequeñitos Pequeñitos Por ejemplo Aquellos son grandes Esos niños Están allí Viendos Ya están grandes No Así como Esos niños Menitos Todavía Sí Todavía había que darle Pepeñitos 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 ¿Le tocaba entonces? Para ver De criarlo Porque de allí Me abandonó Ya Complicado es complicado, yo para que? yo he sufrido ha sufrido bastante? ha sufrido con alguien cual es el mayor sufrimiento que usted ha tenido en este transcurso de la vida? estar cuidando para usted eso es un sufrimiento? no pues si, porque me tocaba buscar a quien me cuidara y para ir a trabajar es lo único cosa seria verdad? y es que no es como que ella vea no es como que tenga una mujer? nada ella va a ver si es que va a cuidar va a ver por la casa porque no es como quien le dice mira aquí comer mira aquí esta la comida comer y hay veces que se descuida no le hacen la comida? jajaja esta complicado en serio? o sea que la cuestión es que si usted tuviera mujer y usted estuviera acostado allí y solo le dijera como sería la cosa? 3M comida? que le diría usted? no, que vengo de trabajar hay veces y si los burritos no los primeros que me dicen no papá me fui a jugar allá y entonces me tienen la comida? la comida y ya si tuviera mujer ella si la tendría no tendría que tenerla porque si no si no que? ya allí si no si no que? jajaja diga hombre si no que? tendría que castigarla porque jajaja porque ya se esta pasando y que castigo le daría? no posible amigo pero que castigo le daría usted? jajaja a ver ah? no tendría que hablar con ella decirle mire porque usted no me tiene la comida y si ella solo por estar dándole el ojo al otro allí entonces se descuida estamos mal? no, 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 no si estamos mal jajaja porque la mujer tiene que estar siempre firme en la casa pero si viene otro le echa el ojito ahí y le dice ah, ya, ya ah entonces allí se descuida de hacerle la comida al otro cosa seria ya estamos enfocando al niño creo yo que estamos llegando a la parte final de este segmento para mí es un placer estar por acá frente a cámara entonces vamos a seguir enfocando a mi amigo ahí mientras tanto quiero ir a ver yo allá al niño que esta hendiendo leña bueno ya tenemos al niño Giovanni que en estos momentos esta hendiendo leña vamos a tomar la respectiva fotografía quiero quitarle al niño la esta ahora si ahi esta ahi esta sinceramente vean a que edad este niño ya puede ender leña es increíble como este pequeñín ender leña wow wow hace un nueve añito creo que tiene ahi lo podemos ver la manera como esta ender leña ender leña y este pequeñino no 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 eso es aprendido mi gente Ahí lo podemos ver